Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Desde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada luego se ve Sonar la que vi La broma del malhacer En la noche de los difuntos se la puedo ver Tu alma queremos ser Dice que viví atormentado Y su príncipe era de prometer meter Y un nuevo sentido Olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Sonar la que vi La broma debe nacer En la noche de los difuntos se la puedo ver Tu alma queremos ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!